Saludos damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Ayuya, el pueblo de los tres picachos, los tomateros, la capital indígena de Puerto Rico y el mirador de Puerto Rico. Ayuya está localizado en el centro de la isla, limita con mutuado y ciales por el norte, con ponces, guanadías y orocovis por el sur, con mutuado por el oeste y con ciales por el este. Así que nos encontramos justamente en la plaza de recreo del municipio de Ayuya y te invito para que me acompañes a recorrer toda la plaza de recreo del municipio de Ayuya. Bien, nos encontramos en el interior de la plaza de recreo del municipio de Ayuya. Es una plaza pequeña, pero a pesar de que es pequeña, tiene vegetación, tiene árboles. Es una plaza, como les dije, pequeña, pero tiene árboles y es bien hermosa. En el centro, tenemos una imagen taína, bien hermosa. Y si caminamos hacia el interior de la plaza de recreo, nos vamos a acercar hacia un monumento. El monumento es de Nemesio R. Canales Del 1878 al 1923, Nemesio R. Canales Y si caminamos hasta allá, en el fondo, vemos la iglesia católica del municipio de Ayuya. Esta es la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate. Así que, reportando desde el municipio de Ayuya, esto es Puerto Rico a otro nivel. Muchas gracias.